Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece. Nuestro maravilloso Dios, descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 21 de abril. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título No se quedó a mitad del camino. La cita bíblica la encontramos en el libro de Lucas capítulo 23 versículos 44 al 46. Cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre las tierras hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos los relatos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas relativos a los momentos finales del Señor en la cruz afirman que poco antes de morir Jesús exclamó a gran voz y luego entregó el espíritu. El apóstol Juan, sin embargo, solo se limita a registrar sus últimas palabras. Consumado es. ¿Qué quiso decir? La expresión consumado es indica que Jesús completó la misión que su Padre le había encomendado. Sobre todo, proclama su contundente victoria sobre las fuerzas del mal, tal como nos dice el deseado de todas las gentes. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer y con su último aliento exclamó, Consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Desde el momento en que el Salvador nació en este mundo, Satanás resolvió derrotarlo. Y eso era lo que parecía estar sucediendo mientras Jesús colgaba del madero. Si en respuesta a las burlas de la multitud Jesús hubiera hecho un milagro para salvarse a sí mismo, hoy estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12 Cuando exclamó, Consumado es, el capitán de las huestes celestiales, terminó gloriosamente lo que había comenzado, y aseguró para siempre la salvación a todos los que creemos en Él. En otras palabras, nuestro Señor no se quedó a mitad del camino, como sucedió a un hombre cuyo cadáver fue encontrado en el monte McKinley en Alaska. Cuenta Clovis G. Chappell que el hombre murió sentado al pie de un árbol. En la corteza había dibujado un dedo que señalaba hacia el lugar donde él estaba sentado. Seguidamente se podía leer una inscripción que decía, El final del camino. Al parecer, este hombre se había propuesto llegar a la cumbre, pero cuando se dio cuenta de que no lo lograría, se resignó a morir a mitad del camino. No fue este el caso de nuestro Señor. Aunque él fue el blanco de los más fieros ataques de Satanás, completó de manera perfecta la misión que lo trajo a este mundo. Y porque no se quedó a mitad del camino, hoy tú y yo podemos celebrar juntos, porque su victoria es nuestra victoria. Que tu oración esta mañana sea, Gracias bendito Jesús, porque recorriste completo el sendero desde el pesebre hasta el calvario, con tal de salvarme. Gracias además porque tu victoria asegura que yo también completaré victoriosamente mi carrera. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos Nuestro maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!